Que la cultura se convierta en motor económico. La Palma es un punto de entrada dentro de esa estrategia, de ese plan estratégico y creo que tenemos entre nosotros una propuesta muy bien diseñada en esa corazonada del Atlántico. Tenemos en la isla que implica a tres municipios concretos, Breña Alta, El Paso y Los Llanos de Aridane. Ese recorrido también distendido en el tiempo de los eventos y de los conciertos también lo hace diferente y bastante interesante. Y bueno, creemos que nos puede aportar ya no solo esa parte del ocio cultural, sino que nos presenta una oportunidad de lleno para empezar con una nueva forma de desarrollar el plan cultural, ligado al turismo, ligado al desarrollo local de cada uno de los municipios donde se desarrolla. Y por supuesto, ligado a la economía de la isla. Por mi parte nada más, agradecer a Seven, también a los alcaldes, Jonathan por estar aquí, concejales de los municipios implicados y que nada, un gran proyecto. Esto, no sé si me voy a decir. Los motos. Yo, ante todo, darles las gracias por estar aquí esta mañana, al consejero, al señor alcalde, a los señores concejales, por el apoyo nuevamente al festival. Ya es más de una década que estamos trabajando con este festival, en la temporada estival en la isla de La Palma, comprometido con propuestas más con un perfil cultural o un perfil que no es tan comercial, pero que son propuestas de mucha calidad y muy interesantes, que siempre intentan poner a la isla de La Palma como fuente entre diferentes culturas, Latinoamérica, Europa, África. En este caso tenemos un artista que viene desde República Dominicana, un artista que viene de Isla Reunión y a unos artistas que conforman uno de los homenajes a Buena Vista Social Club, que fue uno de los fenómenos musicales más representativos de Cuba. Entonces, agradecido por que el consejero, con tan poco tiempo, haya podido apoyar una iniciativa de este tipo. También a los ayuntamientos que recogen el festival. Y sin más, doy paso al alcalde para que comente uno de los platos fuertes de La Palma. Buenas tardes a todos y a todas. Consejero, muchísimas gracias por la invitación. Seben de AMI, señores concejales. Bueno, nosotros yo creo que llevamos diciendo durante mucho tiempo que este tipo de acciones mancomunadas entre municipios hacen isla. Esto es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido agradecemos primero a la productora que haya hecho un evento intercultural en la isla de La Palma, que lo acogen varios municipios. Creo que debe ser una apuesta a la que no debe renunciar el cabildo insular de La Palma y a la denunciación económica a través de la cultura, como bien decía el consejero, y sobre todo haciendo esa diversificación entre los diferentes municipios. Nosotros, como saben, tendremos ese evento dedicado a Buena Vista Social Club. Tenemos realmente muchísimas ganas de que este hito se dé en el municipio y realmente tenemos que seguir acercando la cultura a todos los municipios, a la isla y concretamente Breña Anta no va a renunciar a la apuesta cultural. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, consejeros, alcaldes, concejales de la ciudad de Irán y Seben, pues poco más que añadir a lo que comentaban el consejero y yo también alcalde del municipio de Breña Alta. Desde El Paso estamos obviamente encantados con este tipo de iniciativas que llevan ya varios años, varias ediciones, celebrándose, si no tengo mala memoria. Para el municipio de El Paso es muy relevante darle ese realce a la cultura, ese intercambio cultural. Creemos que es muy bueno no solo para el municipio, sino para toda la isla en general, como decía el alcalde. Y desde luego que van a encontrar siempre en nuestro municipio un claro, vamos, que vamos a estar ahí para este tipo de iniciativas, apoyándolas siempre desde las instituciones. Sabemos que contamos también con el cabildo insular de La Palma y me consta que los municipios vecinos de este año que también colaboran, pues van a estar también en esa dinámica. Nada más que añadir, estamos encantados de que venga un artista del calado de Vicente García, que creo que cuenta con dos Grammys latinos. Bueno, si no estoy equivocado, a ser. Para nosotros es un orgullo tener un artista de esta categoría en el municipio y pues nada, disculpar también a la presencia de la alcaldesa del Paso que no ha podido estar con nosotros hoy aquí, por los motivos de agenda. Y nada, nos sumamos a esta iniciativa un año más y esperamos que cuenten con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, consejero, compañeros. Desde Los Llanos apoyamos estas iniciativas porque creemos que la cultura y la economía deben estar totalmente vinculadas y haciendo, pues, uso de todos estos grandes artistas que tenemos en la isla y los que vienen de fuera, pues, impulsar un poco, pues, todo lo que es la dinamización, la economía de los municipios. Buenas tardes. Gracias. Gracias.